Somos del oriente los tres y venimos a adorar al bebé recién nacido que es rey divinal Oh, bella estrella angelical, tu perdón nos guiará al lugar contrañaremos al enviado celestial Para traigo, para ofrendar, al nacido para reinar y a sus plantas mi corona quiero depositar Oh, bella estrella angelical, tu perdón nos guiará al lugar donde haremos al enviado celestial Llevo incienso para el Señor que también es el mediador Entre el Padre los mortales único intercesor Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde haremos al enviado celestial Virro fresco para el dolor del sufriente salvador Encuentra cruz su sangre dio por el pecador Oh, bella estrella angelical, tu perdón nos guiará al lugar donde haremos al enviado celestial En la gloria de Manuel, sacerdote del redentor Aleluya, aleluya, tierra y cielo, canten su gran amor Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará Al lugar donde haremos al enviado celestial Al lugar donde haremos al enviado celestial Abriel, sacerdote del terrific Encuentro del bronce Exatomo Que se daran llene surround